¿Qué es la comparación de idiomas? ¿Ese lenguaje inclusivo en los diferentes idiomas o a lo mejor un poco así? Bueno, es que esto sería destripar, no voy a decir spoiler. A ver, básicamente en español hay muchísima producción, es fruto de una política de género desde hace muchos años y eso se articula después con la generación de materiales que sirven para organizar qué hacer, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista administrativo y educativo hay mucho. Hemos encontrado muchos materiales, lo que pasa es que algunos han caducado, otros perviven porque son herramientas poderosas. En el mundo hispanohablante hablaríamos de España, sobre todo como productora de guías de lenguaje inclusivo. En el caso de Francia, Canadá. En el caso de Alemania nos encontramos principalmente con Suiza. Entonces son lugares en donde conviven varios idiomas cooficiales, algunos son romances, otros no lo son. En el caso del mundo anglosajón es Estados Unidos el pionero y en donde germinan más guías de este estilo. Y ahora hay mucha revolución lingüística allí con la política de Biden del uso sistemático en todos los sitios web de la administración del lenguaje no binario. Y esto es un auténtico reto de traducción cuando vamos al español. Ya teníamos reto de traducción cuando tenemos que marcar masculino, femenino o el supuesto masculino genérico. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Introducimos anglicimos a casco porro allí? ¿Qué hacemos con eso? Hay unos debates interesantísimos en el seno del foro de traductores porque, claro, es como si tuvieramos una especie de esquizofrenia. Por un lado está nuestra parte lingüística de la Real Academia y, por otra parte, en mi caso, pues soy una feminista. Entonces, primero tenemos que resolver conflictos internos más nuevos retos que se proponen. En el caso del italiano se convive la administración como productora o gestora de este tipo de guías y las universidades. Y en el caso, he dicho ya todos, ¿no, Carmen? Yo creo que casi todos. Y en cuanto a las técnicas, ¿quieres decir tú las técnicas? Uy, perdón, me escucho ya hablar. Claro, estoy aquí compensando porque está con el corseante. Habéis analizado, a lo mejor no me he enterado al principio, en comparación la representación de las nuevas masculinidades comparadas con los nuevos personajes femeninos y demás. Y si os habéis planteado, y si no, yo ya te lo ofrezco, trabajar este tema en alguna actividad práctica de divulgación y demás que podamos hacer con los centros educativos o algo. ¿Vale? Aquí queda la invitación. De momento no hemos planteado ninguna práctica, más allá de que en el grado de cine, en alguna clase práctica, se dé la teoría de género, que actualmente no se suelen dar, teoría de género fílmica, más allá de eso no... Actualmente se está intentando cambiar la guía docente, pero poco más. Tiene que... le toca a Feli allá, ¿no? Sí, pero yo puedo ser feliz. Vale. Yo muy brevemente, nada, pues una reflexión también al hilo de la comunicación de María Martínez, cuando decían un poco que la lengua no es discriminatoria, sino que es la actitud de algunos hablantes, y cuando has puesto algunos de los ejemplos, son ejemplos que casualmente son del mundo del derecho, ¿no? O relacionados al mundo del derecho, abogada, presidenta... Y es una reflexión de cómo todavía en las aulas de derecho muchos estudiantes se niegan, o profesionales del derecho, pues a incorporar las palabras de notaria, las palabras de jueza, ¿no? Y es una resistencia que muchas veces es muy tenso tener que confrontarla, ¿no? Porque, claro, al final te estás enfrentando con una concepción o con una postura ideológica que directamente está en contra de esos avances de igualdad, ¿no? Entonces, pues bueno, ver un poco, tú como especialista en esto, cómo lo afrontas. Gracias por tu intervención. Sí, efectivamente, es que hay una sorpresa. La verdad es que no dejo de sorprenderme porque además muchas veces soy la juez, por ejemplo, y es la propia mujer la que lo dice y efectivamente en muchas profesiones del mundo del derecho. Bueno, hasta ha avanzado, vamos, que durante mucho tiempo precisamente fue una de las profesiones que quedaban vetadas, es decir, no ocurre así con la feminización de una profesión como maestra, ¿de acuerdo? Donde todo lo contrario, la entrada en el diccionario nos define maestra en femenino. Y es, por ejemplo, María Moliner la que dice, no, voy a definir maestro-maestra, porque no solo son maestras las mujeres. Entonces, bueno, hay sorpresa por mi parte y rechazo, es decir, en la medida de mis posibilidades, el preferir que sea el uso femenino, porque, en fin, porque tiene que ser y porque si no estamos en realidad ocultando o parece que, bueno, privilegiando que esa profesión sea en primer lugar ejercida por el hombre y que la mujer, bueno, pues tenga que ser el femenino o bien que no la ejerza o bien el caso peor aún que ha ilustrado y es que es la mujer de quien la ejerce. Pero, efectivamente, creo que en el ámbito jurídico todavía hay, bueno, hay bastante que trabajar y que concienciar, sobre todo, porque es una cuestión de educación, a mi juicio, y de formación. Así que, gracias por tu intervención. Pues genial, muchas gracias a todas y, nada, pasamos a la intervención de Celia Prado.